Hola a todos los amantes y curiosos en la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de Alejandra de Dinamarca, ella fue reina consul de Inglaterra por su casamiento con el rey Eduardo VII, ella se convierte en una reina bastante popular, siendo muy admirada por muchas mujeres inglesas, siendo vista como la mujer perfecta, incluso como una buena madre y esposa, además de ser muy admirada por su elegancia. Alejandra fue aparta de los asuntos del reino, aunque sí consiguió favorecer a su familia. Ella lleva una vida tranquila, dedicada plenamente a su familia y a la caridad. Esta biografía es realizada por petición de Yajaira Fajardo, Wendy Morraz, Clara Niop, Sofía Chipi y Esteban Luna. Alejandra Carolina María Carlota Luisa Julia de Glouzburg y de José Castle nació el 1 de diciembre de 1844 en el Palacio Amarillo de Copenhague en Dinamarca. Fue hija del rey Cristian IX de Dinamarca y de la esposa de este, la reina Luisa de José Castle. El matrimonio tuvo seis hijos, siendo Alejandra la segunda de sus bastagos. Cuando ella nació, su padre aún no era rey de Dinamarca, este se dedicaba en aquel entonces a la milicia. La niña tenía sangre real danesa por ambas vías, ya que sus dos progenitores eran descendientes de los hijos del rey Federico V de Dinamarca. Pese a descender de una de las familias más importantes del país, su familia vivió muy modestamente. Incluso Alejandra se elaboraba su propia ropa y arreglaba los vestidos que se iban rompiendo o quedando pequeños, porque su familia llevaba una vida normal, lejos de los grandes lujos, ya que el sueldo que percibía su padre por parte del ejército no daba para muchas comodidades, sino para llevar una vida bastante modesta. Cuando tenía cuatro años de edad, el rey Cristian VIII de Dinamarca falleció, así que el hijo de este se convirtió en nuevo rey de Dinamarca bajo el nombre de Federico VII. Este tenía un gran problema, él se llegó a casar hasta en tres ocasiones y no logró tener hijos con ninguna de sus esposas, así que todo el mundo pensaba que el monarca era infértil, así que a la falta de hijos este reconoció como su heredero al padre de Alejandra. Debido a que sus padres se convirtieron en los príncipes herederos de la corona danesa, la familia abandonó su modesta casa y se mudaron al palacio de Benstorff. Allí vivieron más cómodamente, pero siguieron manteniendo su estilo de vida. Ella y sus hermanas siguieron elaborando y arreglando sus propios vestidos y se ocupaban de las labores domésticas. También compartiría habitación con su hermana Dagmar, estando ambas muy unidas. Debido a la nueva posición de la familia, la niña tuvo acceso a una buena educación, la cual se basó en historia, en idiomas, modales, pintura, música, baile, canto, equitación, natación y algunas labores domésticas. Cuando llegó a la adolescencia, ella se convirtió una jovencita de buenos modales, educada, inteligente, encantadora y muy bella, llamando la atención de muchas personas. Dicen que a ella se le da muy bien cantar y tocar distintos instrumentos, también tenía talento para la pintura. Una de sus mayores pasiones fue siempre la jardinería, dedicándole mucho tiempo a cultivar y a recoger flores. También le gustaba mucho montar a caballo y hacer gimnasia. Gracias a esto, llegaría a tener una bonita figura. Por aquella época, en Inglaterra se le empezó a buscar urgentemente una prometida al príncipe de Gales, Eduardo. La hermana de este, la princesa Victoria, fue la encargada de buscarle una prometida. Alejandra entró rápidamente en la lista de candidatas para casarse con el príncipe, pero enseguida fue descartada. Victoria era junto a su marido los herederos de la corona prusiana y en aquellos momentos Dinamarca y Prusia mantenían algunos conflictos por el control de los ducados de Lisbeth y Holstein. Se sabe que la familia Alejandra no era querida por la familia real inglesa. En alguna de las cartas que intercambió la reina Victoria con su hija, éstas se burlaron de los progenitores de la princesa. Antes de que los padres de Alejandra se casasen, su progenitor estaba a punto de comprometerse con la reina Victoria, pero ésta prefirió casarse con el príncipe Alberto de Sajón y Acobur Bogotá, así que ambos eran viejos conocidos. La princesa Victoria siguió con la búsqueda de una buena prometida para su hermano, pero ninguna de las candidatas valía la pena, así que pese a las bolas hacia los padres de Alejandra, ésta volvió a entrar dentro de la lista de candidatas, así que se envió algunos diplomáticos para que entrevistasen a la joven y tras aquella reunión éstas aseguraban que aquella muchacha era muy bella, simpática, educada, interesante, amable y encantadora, considerándola como la prometida ideal para el príncipe Eduardo. Esto gustó mucho a la familia real inglesa y se mostraron muy interesados, pero pronto surgieron algunos rumores falsos por parte de ciertas personas que no simpatizaban con aquel posible compromiso, asegurando que el padre de Alejandra era alcohólico y que su madre era infiel a su marido. Pese a la circulación de aquellos rumores, la princesa Victoria seguía interesada en Alejandra como posible esposa para su hermano, así que se organizó un encuentro entre ambas princesas en la ciudad alemana de Neustrelitz. El 29 de mayo de 1860 ambas se conocieron en dicha ciudad y dicen que Victoria quedó encantada con su futura cuñada. Ésta no tardaría en mandar una carta a la familia real inglesa asegurando que Alejandra era encantadora. Poco después se organizó todo para que se celebrase un nuevo encuentro, pero esta vez para que Alejandra conociese a Eduardo. Aquella reunión se celebró el 24 de septiembre de 1861 en la ciudad alemana de Espira. Dicen que el primer encuentro entre los jóvenes fue un gran éxito. El príncipe quedó encantado con la que sería su futura prometida, asegurando que era encantadora, muy dulce y bellísima, aunque Berti, que era así como le amaban cariñosamente al príncipe, decidió regresar a Inglaterra con la excusa de que se tenía que pensar aquel compromiso. La reina Victoria tenía un especial interés hacia aquella joven, así que le dio a su hijo tres años para decidirse. Si no, la princesa Vanessa se haría entrega de matrimonio a su otro hijo, Alfredo, ya que ése también parecía interesado. Mientras Eduardo decidía si comprometerse o no con la princesa, él inició una aventura amorosa con una actriz irlandesa conocida como Nelly Clifton. Esto fue un absoluto escándalo y un gran disgusto para sus progenitores. También se sabe que cuando Alejandra se ha enterado de aquel romance con la actriz, ella se mostró bastante afectada. Poco después de aquel gran escándalo, el príncipe Alberto falleció, siendo esto sumamente doloroso para la reina Victoria, así que el compromiso entre ambos príncipes quedó en un segundo plano y apenas se habló de ello. Cuando pasaron unos meses después de la muerte de Mario la reina, ésta se volvió a mostrar interesada en Alix, que era así como se le llamaba cariñosamente a la princesa. La reina organizó una reunión en Bélgica y cuando ambos jóvenes se encontraron paseando por los jardines del castillo real de la que Bertie pidió su mano en matrimonio, haciendo oficia de compromiso. Dicen que Alejandra se mostró muy feliz y aceptó de inmediato. Tras formalizar el compromiso, Alix fue invitada por la reina Victoria a pasar unos días junto a su familia en la ciudad de Londres, para así conocerse mejor. Dicen que cuando ambas fueron presentadas, la reina quedó maravillada con aquella joven, considerándola muy educada y encantadora, además de destacar su gran belleza, así que enseguida dio su consentimiento para que ambos jóvenes pudiesen casarse. Dicen que la reina también necesitaba que la pareja recibiese la aprobación de su difunto marido, así que llevó a los jóvenes ante su tumba para que le visitasen, pensando que así recibirían su bendición. Durante los meses anteriores al enlace, la pareja apenas se vería. Alejandra viajó en distintas ocasiones entre Dinamarca y Reino Unido, además de recibir clases de inglés y de literatura inglesa para perfeccionar el idioma. El 10 de marzo de 1863, la pareja se casó en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Ella tenía 18 años en momento de la unión y el 21. La celebración de aquella boda fue muy criticada. Muchos miembros de la nobleza inglesa y danesa no fueron invitados. Además, el enlace fue un tanto triste porque la reina Victoria exigió que se guardase un estricto luto durante la celebración de aquella boda por la muerte de su marido, así que apenas hubo decoración floral y los invitados llevaban prendas que no llamasen mucho la atención y de luto. Dicen que cuando empezó a sonar la música durante el enlace, tanto la reina como algunos miembros de la familia real empezaron a llorar por el fallecimiento del príncipe Alberto, mostrando más tristeza que felicidad. Aquella boda real también afectó mucho la popularidad de la princesa Victoria, siendo bastante criticada en Prusia por haber participado en la elección de Alejandra para ser la futura esposa del príncipe Eduardo y se iniciaron las primeras tensiones familiares, provocando discusiones entre Alex y su suegra, la reina Victoria. Al poco de casarse, Alejandra se quedó embarazada. Esto provocó que la reina se mostrase muy preocupada por su futuro nieto y se volvió la suegra muy obsesiva y controladora, agobiando mucho a la princesa. Se cree que aquella presión constante por parte de su suegra provocó que el niño naciese dos meses antes de lo esperado. Aquel niño se llamó Alberto Víctor, pero dicen que aquellos nombres fueron escogidos por la reina Victoria y no le preguntaron a la princesa si estaba de acuerdo con aquella elección. Esto ocasionó nuevas tensiones entre suegra y nuera. En aquel mismo año, ella y su marido hicieron una gira por los países escandinavos y aquel viaje le sirvió a la princesa para relajarse un poco. En el año 1865 nacería su segundo hijo, Jorge, el futuro Jorge V de Reino Unido, y en aquel mismo año se anunció el futuro casamiento de su cuñada, la princesa Elena, con el príncipe Christian de Sliwig-Holstein, a lo que Alex se mostró en contra de aquel futuro enlace porque los ducados de Sliwig y de Holstein habían pertenecido a Dinamarca y habían estado enfrentados. Esto provocó nuevas tensiones dentro de la familia real inglesa y Alejandra. Cuando Alejandra se quedó embarazada por tercera vez, ella empezó a sufrir de reuma, pero cuando alumbra a su hija Luisa en el año 1867, el parto se complicó mucho porque también sufrió de un fuerte ataque de reuma que hizo peligrar tanto su vida como la de su hija durante el alumbramiento y en los días posteriores se vio obligada a caminar con muletas y bastones, incluso dicen que se le quedó una cojera permanente que le duró toda la vida. Pese a su situación, ella acompañó a su marido en su gira por Irlanda y poco después se volvió a quedar embarazada, alumbrando en el verano de 1868 a su hija Victoria. Para entonces ella ya se encontraba mejor de salud y empezaba a caminar sin la ayuda de bastones. Pocos meses después de este alumbramiento, ella y su marido hicieron una larga gira donde visitaron Dinamarca. Allí su padre ya ejercía como rey. También visitaron Austria, Francia, Alemania, Turquía, Egipto y Grecia, donde hicieron una visita a su hermano que se había convertido en el rey de dicho país como Jorge I de Grecia. Durante aquel viaje ella se volvió a quedar embarazada y a su regreso a Londres alumbra a su hija Moff, la cual llegó a ser reina consorte de Noruega. Alejandra fue una madre muy atenta a diferencia de su suegra. A ella sí le gustaban los bebés y disfrutaba la compañía de sus hijos, incluso participó en sus cuidados, bañándoles y cambiándoles la ropa, además de los pañales, algo que fue muy criticado por muchas personas, pero en especial por la reina Victoria. Se sabe que Alex no simpatizaba con su suegra y su relación cada vez iba de mal en peor, incluso cuando la princesa se volvió a quedar embarazada, ella engañaba a la reina, dándola una fecha incorrecta del futuro parto para que ya estuviese presente durante el alumbramiento. Alejandra estuvo siempre muy controlada por su suegra, así que ella buscaba otros quehaceres lejos del palacio o incluso lejos de su propia casa cada vez que se sentía agobiada por su suegra. Ella asistió a partidas de caza, a reuniones de la alta sociedad o incluso a patinar sobre hielo, que era una de sus mayores aficiones, solo para alejarse del constante control de la reina. Esto provocó que su suegra la criticase mucho e incluso la regañase en más de una ocasión por asistir a algunos puntos de reunión o a cacerías. Su marido, el príncipe Eduardo, también fue muy criticado por la sociedad inglesa. Muchos le veían como un marido que no prestaba atención a su esposa, la cual sufría de vez en cuando de fuertes ataques de Roma. Además, éste mantuvo unas cuantas aventuras amorosas durante todo su matrimonio, con actrices y con damas de la alta sociedad, mientras que Alejandra era una esposa fiel, atenta y discreta. Ella sabía que su marido le era infiel constantemente e incluso conoció a algunas de sus amantes más duraderas, pero jamás le reprochó nada a su marido y siempre miró hacia otro lado. Poco a poco, la relación entre los cónyuges se fue deteriorando debido a las relaciones extramatimoniales de Eduardo y a los problemas familiares de Alejandra con la familia real inglesa. Pero un día, el príncipe enfermo de fiores tifoideas y Alex cuidó de su esposo junto a su cuñada Alicia, mientras que éste se debatía entre la vida y la muerte. Esto provocó que su relación como pareja mejorase debido a sus cuidados y también que la reina Victoria viese con otros ojos a su nuera, aunque siempre hubo ciertas tensiones entre ambas. A la princesa le encantaba hacer algunas escapadas para socializar un poco y para disfrutar de algo a libertad. También hubo su interés por el piano y por la fotografía, siendo esta última una de sus mayores pasiones, pero poco a poco empezó a dejar de hacer estas cosas porque aparte de reuma, ella también empezó a padecer de autoesclerosis, una enfermedad heredada de su familia que le provocó que se quedase sorda de un oído. Debido a padecer esos problemas de salud, ella empezó a dejar a un lado aquellas reuniones de alta sociedad y sus pasatiempos favoritos, centrándose solo en llevar una vida tranquila junto a sus hijos. También se dedicó a criar perros y caballos de raza, además de aves exóticas. En el año 1871, ella daría a luz a su último hijo, Alejandro, pero éste falleció al día siguiente de nacer. Dicen que esta muerte le afectó muchísimo a la princesa y le rogó a su suegra que no anunciase la muerte del niño ni a la nobleza ni al pueblo, pero la reina Victoria no respetó los deseos de su nuera y ordenó un estricto luto por su nieto en todo el Reino Unido. Alejandra se enteró por la prensa sobre el luto establecido por su hijo y esto fue sumamente doloroso para ella. Alex se mostró muy unida a sus familiares. Como ella lleva una vida bastante tranquila, recibió en su hogar a muchos de sus sobrinos, tratándolos como si fuesen sus propios hijos y siempre se mostró muy agradable, atenta y encantadora con las visitas, acudiendo con estos al teatro y a grandes bailes de la alta sociedad, incluso asistió a alguna que otra boda familiar. Debido a su salud, ella no acompañó a su marido en algunas giras ni en su viaje a la India, pero en cambio se viajó a Dinamarca y a Grecia para visitar a sus familiares. También pasaría alguna temporada en Rusia, visitando a su hermana Dagmar, que se había cambiado el nombre por el de María Fyodorovna Romanova, tras su casamiento con el zar Alejandro III. A su regreso a Inglaterra, ella participaba en algún que otro acto oficial, representando a su suegra la reina, acudiendo a algunos conciertos, representaciones teatales, actos benéficos e inauguraciones. Durante sus visitas a hospitales, sintió un gran interés por la caridad y el cuidado de enfermos y pobres, adentrándose poco a poco en ese mundo. En el año 1892, falleció su hijo primogénito, el príncipe Alberto Víctor, que era el heredero de la corona. Esta muerte fue sumamente dolorosa para la princesa y exigió que nadie tocase los objetos personales del príncipe, manteniendo su habitación intacta. Dicen que aquella muerte realmente la destrozó por dentro, enterrando junto a su hijo su propia felicidad. En el año 1894, falleció su cuñado, el zar Alejandro III, así que Alejandra marchó enseguida junto a su hermana para apoyarla en aquel duro momento y se ocupó de algunos asuntos en Rusia. También colaboró en la organización de la futura boda de su sobrino, el zar Nicolás II y la prometida de este, Alejandra Fedorovna Romanova. Cuatro años después, su madre, la reina Luisa, falleció, así que también acudió enseguida a Dinamarca para asistir a su funeral. Durante estos viajes, Alex fue acompañada por su hija Victoria, la cual nunca se casó. Se cree que Alejandra impidió que su hija se casase con algunos de los hombres que pidieron su mano en matrimonio para así tener una fiel compañera, aunque muchos la veían como una simple sirvienta de su madre, además de una joven muy infeliz. En el año 1901, su suegra, la reina Victoria, falleció. Dicen que en el mismo momento de su muerte, Alex estaba presente sujetando su mano. Tras la muerte de su suegra, su marido se convirtió en el nuevo rey del Reino Unido, como Eduardo VII. Esto ocasionó que su hijo Jorge se convirtiese en el nuevo príncipe de Gales, así que él y su esposa, la princesa María Tec, tuvieron que hacer una larga gira por distintos países de Europa y de Asia, como habían hecho años atrás Alejandra y su esposo. Debido a esta gira, los monarcas se quedan a cargo de sus nietos y dicen que la reina fue plenamente feliz disfrutando el cuidado de estos, convirtiéndose en dos abuelos amorosos y atentos. Antes de que se base a cabo su coronación como reyes de Inglaterra, su marido tuvo que ser operado de urgencia debido a una apendicitis, así que Alex le tuvo que sustituir durante algunos actos y desfiles, pero cuando su esposo se recuperó, ella volvió a su papel de consorte, centrándose solo en actos de caridad y en el cuido de sus nietos. Se sabe que la reina odiaba a los alemanes, es por ello que su marido la partó de inmediato en la política, de la gobernación y de algunos diplomáticos extranjeros para que no causase problemas debido a sus ideales. También se le prohibió que viajase a algunos países, así que Alejandra se empezó a sentir algo desplazada y esto provocó que el matrimonio empezase a hacer su vida más por separado. En el año 1906, su padre, el rey Cristian IX de Dinamarca, falleció, así que empezó a vivir entre Dinamarca y Reino Unido junto a su hermana Dagmar. Durante las temporadas que pasaba en Inglaterra, ella acudía junto a su marido a numerosos actos oficiales y también fue la primera reina consorte en participar en la Cámara de los Comunes, aunque tuvo que guardar silencio y no exponer sus ideas, aunque se sabe que luego en privado discutía con su marido sobre ciertos puntos que habían sido allí expuestos. A la reina le gustaba mucho visitar a sus hermanos, es por eso que hizo un viaje a la isla de Corfú, en Grecia, para visitar a su hermano, el rey Jorge I. Allí disfrutó unas tranquilas vacaciones, pero durante su estancia le avisaron de que su marido se encontraba muy mal de salud, así que no lo dudó y de inmediato se embarcó hacia Inglaterra, llegando justo cuando su marido se encontraba agonizando. Durante sus últimas horas, permaneció a su lado, cuidándole y administrando el oxígeno para que pudiese respirar. Cuando su marido falleció, ella permaneció al lado de su cuerpo durante los días que fue expuesto ante la gente que quería darle el último adiós. Dicen que la reina pareció una estatua, su cara se volvió inexpresiva, estaba demasiado pálida y no derramó ni una sola lágrima, como si estuviese en estado de shock, ya que dicen que no era capaz de hacerse a la idea de la muerte de su marido. Tras la muerte de su esposo, ella se instaló en el palacio Buckingham, pero pronto empezaron a surgir ciertas tensiones familiares. Ella no asistió a la coronación de su hijo, el rey Jorge V, y su nuera, la reina María Tec. Incluso iba a tener algún que otro conflicto con esta, porque se negaba a entregar las joyas reales a su nuera y parecía no querer perder su cargo como reina consorte, ya que se había convertido en reina madre. Debido a su nueva posición, ella le dedicó mucho tiempo a los actos de caridad y se mostró bastante cercanos al pueblo y a los más necesitados. En el año 1913, su hermano, el rey Jorge I de Grecia, murió asesinado cuando fue disparado por la espalda. Aquella muerte fue muy dolorosa, ya que este, junto a su hermana Dagmar, eran sus hermanos frameritos y estaban muy unidos. Tras aquel asesinato, Alejandra insistió a su hijo para que le prestara especial interés hacia Grecia y que protegiese a la familia real griega. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la reina madre se unió a los distintos movimientos anti-alemanes que circulaban por Inglaterra y se negó a dirigir la palabra a cualquier persona que fuese de origen alemán. Incluso obligó a su hijo a quitar las banderas alemanas cuando se hace algún acto con algún diplomático o príncipe alemán. Durante el transcurso de esta guerra, Alejandra pasó varias temporadas en una de sus residencias favoritas en la localidad de Sandingán, pero dicha población fue bombardeada desde un zeppelin, aunque ella salió ilesa. Durante dichos conflictos, ella se mostró muy preocupada por el destino de alguna de sus familiares, y en el año 1918, su sobrino, el zar Nicolás II de Rusia, y su familia fueron asesinados. Cuando la reina madre se enteró de aquella noticia, exigió a su hijo que enviase la marina británica a salvar a su hermana Dagmar, la cual aún se encontraba en Rusia junto a algunos de los miembros de la familia Romanov, siendo estos rescatados y llevados a Inglaterra. Allí se reencontrarían ambas hermanas y vivieron juntas por una temporada. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, Alejandra se centró en los actos de caridad y en sus nietos, mostrando un especial interés por su nieto Juan, el cual sufría de autismo. Este niño había sido apartado a la familia real debido a que le consideraban disminuido mental. Alejandra siempre sintió un especial cariño por este niño hasta que él falleció en el año 1919, así que pidió que fuese enterrado junto a los restos mortales de su hijo Alejandro, el cual había fallecido con tan solo un día de vida. Tras aquella muerte, la vida social de Alex empezó a estar algo agitada, asistiendo a numerosas bodas de algunos de sus familiares y nietos. Muchos aseguran que para entonces se encontraba muy envejecida, ya que aseguraban que la Primera Guerra Mundial la había afectado mucho físicamente y había perdido aquella belleza que tanto la caracterizaba, incluso cuando ella era una mujer bastante madura. Así que como estaba muy desmejorada, se vio obligada a usar algunos velos y maquillaje para disimular así su apariencia. La salud de Alejandra se fue resintiendo en los últimos años. Su cojera era cada vez más evidente, sufría de muchos problemas de huesos y de reuma, que apenas la dejaba moverse con normalidad, además de sufrir muchos dolores. También sufrió la rotura de un vaso sanguíneo de uno de sus ojos, quedándose completamente ciega de este y tuvo problemas de visión en el otro. La reina madre sufrió también de problemas de memoria y también tuvo algunas dificultades para hablar o para construir frases, pero aún así siguió bastante atenta a todo lo que sucedía tanto en Inglaterra como en Dinamarca, interesándose mucho por la política e incluso siguió apoyando el movimiento antialemán. Ella permaneció en su residencia de Sanningán, donde su vida se basó en estar en su casa continuamente junto a sus numerosos perros y criados. También recibió la visita de sus familiares y acudía todos los días a la iglesia a rezar. Incluso dicen que se mostaba muy feliz cuando sus nietos y su hijo, el rey Jorge V, acudían a hacerle una visita. Finalmente, Alex falleció en su propia casa el 20 de noviembre de 1925 a los 80 años de edad a causa de un problema cardíaco y sus restos mortales descansan junto a los de su marido en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Alejandra fue siempre considerada como una buena reina consorte, además de ser la típica esposa y madre perfecta, llegando a ser un modelo a seguir para muchas mujeres inglesas de su época. Ella tuvo numerosos problemas con la reina Victoria, porque posiblemente su suegra se pensó que Alex sería una jovencita manipulable, a la cual podría dominar y controlar con mucha facilidad, pero en verdad ella demostró tener sus propias ideas y carácter, llegando a tener algún que otro conflicto con la reina y su familia política. Su matrimonio con Eduardo VII tampoco fue perfecto. Ella sí estuvo enamorada en un primer momento, pero las relaciones extramatrimoniales de su marido y sus numerosos hijos ilegítimos provocó que el matrimonio empezase a distanciarse, aunque Alejandra siempre le guardaría un especial cariño a su marido. Esta reina realmente destaca por su amor y cuidado hacia sus hijos y nietos, ya que la reina Victoria y posteriormente la reina María Tec fueron madres distantes y frías, pero Alejandra fue atenta, cariñosa y dulce con todos sus familiares. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Alejandra y Namarca. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis quisiera un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hizo esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida, ahora mencionaré a los demás. Esta biografía es realizada por petición de Samsung Life, Mateo González, Gerardo Perreram, Quique Lúquez, Daniela Pau, Biri Marroquín, Manuel SPS56, Mileni Janga, Rosana Rencanzone, Marc Garrera, Melisa Castel, Tilles Iva15, Betania Pellicer, Marc Valencia, Jonathan Rubio, Doria Rodríguez, Manuel Murrieta, César Guardiola, Blanca Meléndez, Meli Salva, Irene Azuaje, J.A. Vargas, Fernando Grapain, Ramón Almengor, Rebeca Dimas, Alejandro Parela, Gustavo Rivas, Kevin Kirka, Monserrat Vega, Marta Sánchez, Carlos Gaviria, Kel, Ofelia Maritza, Alejandro Vargas, Walter Bergauven, Carmen Fonseca y Pici Space. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Betsy Flores y mandar un afectuoso saludo a Lulú. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!